Country balls, hoy tengo un gran problema, necesito 4 country balls. Si Estados Unidos, ¿qué nos vas a decir? ¿Algo de la política de Donald Trump? Exactamente México, Donald Trump está herido minutos antes de que se subiera este video. Ay amigo, que triste lo de la política de Estados Unidos. Ajá, literalmente. No está bien el Donald Trump. Él está bien, no te preocupes Japón, solo está herida su oreja derecha. Para no elegir las sensibilidades de los suscriptores, no hablemos de muertes. De lo contrario este canal es el raro para siempre. Sí, no hablemos de muertes para que el canal no reciba faltas por incumplimiento de las políticas de YouTube. Vamos a acabar el video, por cierto dijiste que vengan 4 country balls, pero venimos con uno de más que son 5. Si México tenés razón.